bienvenidos míos de nuevo vídeo en el canal si no nos arrancamos con lo que es el nuevo parche dlc el nuevo update señores que llegó de la conmebol se actualizó la conmebol y tenemos nuevas camisetas equipos de los clasificados en la libertadores y también en la sudamericana y vamos a tener la sudamericana también más equipos como pasó en la edición anterior más equipos que figuran en lo que tiene que ver en la sudamericana vamos a tener cienciano un par de equipos que estuvieron en la zona previa vamos con atlético mineiro y boca juniors que no sumó tercer la camiseta caracas con nuevas cats con nuevas kits nuevas camisetas y cerro porteño también con nuevas camisetas del equipo paraguayo con las nuevas camisetas colo colo y colón un colo colo en este libertadores corinthians y emelec camisetas de corinthians camisetas del emelec algunos equipos siguen figurando táchira y tolima tenemos equipo venezolano y el equipo colombiano con las nuevas camisetas en este dlc de conmebol recuerden que según lo que tenemos entendido el día jueves esta actualización está llegando a consolas día jueves esta actualización está llegando a consolas camisetas nuevas para el flamengo fortaleza también con kits independiente petrolero de bolivia independiente del valle de ecuador tenemos el equipo boliviano las nuevas camisetas del equipo ecuatoriano libertad de paraguay nacional libertad con nuevas camisetas nacional que sigue con las mismas olimpia de paraguay palmeiras olimpia con nuevas camisetas local y visitante palmeiras con el parche de campeón pasa si palmeiras peñarol que sigue con las mismas bragantino con camiseta nueva actualizada river river con las que ya tenía sporting cristal que se suma en esta edición talleres strongest talleres con sus camisetas el equipo boliviano con camisetas de libertadores universidad católica con kits actualizados los cali visitante vélez que sigue teniendo las que tenía antes así pasa lo que es libertadores vamos a lo que es sudamericana con más equipos de los que tendría que tener 9 de octubre tenemos kits américa de cali actualizado con sus camisetas antofagasta y atlético tenemos con cita de antofagastas antofagasta y acá el atlético ayacucho el equipo peruano y van fiel van fiel sigue con las mismas camisetas ahora cambio ya marca átics sigue teniendo la guiboba viejas barcelona de ecuador y se hará barcelona con kits maratón se hará de brasil con sus kits cerro largo de uruguay y cienciano que no está creo que no está cienciano en la no está jugando a la sudamericana quedó eliminado con el melgar si no me equivoco y está igual en el juego de 32 hay 48 en sudamericana así que seguramente en las fases previas también ya está para jugar en el modo carrera con el nuevo formato nacional de paraguay local y visitante guayba el grupo peruano silero cuiva pasamos a defensa y delfín defensa con los kits que tenía antes creo que no actualizó puede ser que son las mismas delfín de ecuador también creo que no sé si está en la sudamericana delfín pero si está en el parche de sudamericana de fifa 22 recuerden vamos a tener parche en consolas en la de en consolas para el jueves si no me equivoco el jueves tiene que estar llegando este update a consolas everton y melgar están viendo que hay equipos everton de chile melgar de perú estuvimos recién estudiante de mérida algunos equipos que no están en la copa y figuran porque estuvieron en la fase anterior en la fase previa fluminense el flú el equipo paraguayo general caballero guavirá y guaireña local y visitante guaireña mira que linda está mira la camiseta la visitante de guaireña hermanos colmenares otro de los equipos venezolanos que creo que no clasificó no está mira esta que pintoresca también y figura el dean de colombia que si está y ya figura independiente con tres camisetas la estuvimos viendo antes por el twitter recuerden tienen ahí las redes sociales youtube instagram y twitter pueden seguirme en arroba no no loco 10 las camisetas del inter de porto alegre junior y la equidad local visitante de junior de barranquilla la equidad de colombia también con camisetas nuevas llegan en este update lanús y quito lanús local y visitante las nuevas camisetas de la liga de quito tenemos ahí la visitante nueva liverpool de uruguay llega en este update local y visitante vuelve creo que estuvo en el anterior en el 20 metropolitanos de venezuela muy curruna y nublense muy curruna que llega con este parche con este update de conmebol local y visitante nublense de chile se suma oriente petrolero de bolivia y las nuevas camisetas de racing las tres camisetas de racing esto que todavía no se mostró esta camiseta es totalmente inédita de momento va inédita todavía no la presentaron oficialmente pero ya se había filtrado anteriormente en ultimating la carta y ahora ya la tenemos en el juego river play de uruguay y royal peri tenemos river play local y visitante local y visitante de royal paris santos con sao paulo santos local y visitante sao paulo local y visitante sol de américa de paraguay es por boys de perú local y visitante para sol de américa es por boys local y visitante recuerden como dije anteriormente hay equipos de zona de clasificación preliminar en sudamericana y lo tenemos en el juego local y visitante de unión española que vuelve a fifa 22 y cerramos con unión y unión la calera unión camisetas local y visitante local y visitante para unión de santa fe y unión la calera que está en el grupo de vanfiel esperemos mañana tener un poquito de suerte vamos taladro contra el equipo de chile y sierra wanderers y wilsterman señores el equipo uruguayo y el boliviano local y visitantes para wanderers local y visitante para el equipo boliviano wilsterman señores así llegamos a lo que es este parche de sudamericana y de libertadores en este app de número 9 recuerden en consolas el día jueves en el día de mañana tendría que llegar ya está en pc así que ya lo pueden descargar y no se olviden dejar su like compartido suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video acá y no nos lo cogéis chau 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 リ